¡Ay! 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 Y nuevamente con ustedes, los líderes del corrido, directamente de Talafilla Guerrero ¡Pantera! ¡Show! 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 Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Escuchen este corrido, que aquí les vengo a cantar De dos hermanos muy gallos, y de otras personas más Año del 76, pasó una gran novedad Mataron a Marcelino, por no saberse tantear Siendo un hombre peligroso, que le gustaba matar Fecha del 10 de septiembre, varios amigos tomaban Tomándose su cerveza, su dinero disfrutaban Y a cada momentito, la sinfonola sonaba A las cinco de la tarde, este caso sucedió Barrecelino Victoriano, Anachilario mató Barrecelino Victoriano, Anachilario mató Al momento que hizo el crimen, él pensó dar la salida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida Ahí le dice Nicolás, mostrándose muy sereno Marcelino Marcelino ya se va, compadre como le haremos Marcelino ya se va, compadre como le haremos A Aurelio le contestó, no te preocupes carajo Ahorita voy a la casa, y verán los resultados Porque no le hacemos nada, si se cruza el otro lado A Aurelio llegó a su casa, con el alma destrozada Y se le pegó detrás, sin ningún temor de nada Sabía que Marcelino, era un gallo de tapada Entonces llegó Delfino, a ver lo que sucedía Al ver que Aurelio es su hermano, a Marcelino seguía Al ver que Aurelio es su hermano, a Marcelino seguía Entonces dice Delfino, pero bien encabronado Empréstame la escopeta, hermano tú estás tomado A ti te puede matar, porque ese gallo es mentado A los primeros balazos, toda la gente corría Pues Delfino se tiraba, con unos de pastoría Pues Delfino se tiraba, con unos de pastoría Empezó la balazera, a las cinco de la tarde Marcelino se tiraba, con unos hermanos Hernández Marcelino se tiraba, con unos hermanos Hernández Los dos hermanos Hernández, se acompañaban muy bien Se oían descargas de supe, y de escopetas también Cuando se estaban tirando, Manuel Campechano llegó Marcelino victoriano, al momento le tiró Como lo agarró cerquita, ahí muerto lo dejó A los poquitos momentos, cayó muerto Marcelino De un balazo de escopeta, lo mató joven Delfino De un balazo de escopeta, lo mató joven Delfino Cuando cayó Marcelino, se fueron, tras de Daniel Quien se encontraba rendido, sin poderse defender Lo tenían encañonado, con su perfil 16 Entonces dice Daniel, con palabras verdaderas Con ustedes no peleo, hagan de mi lo que quieran Con ustedes no peleo, hagan de mi lo que quieran Su madre casi llorando, ahí le dice a sus dos hijos Ya no maten a Daniel, que ya se encuentra rendido Ya basta con ese crimen, que ustedes han cometido Como estaban conversando, no se dio cuenta ninguno Cuando se oyó de repente, dos descargaste me uno Cuando se oyó de repente, dos descargaste me uno Era Domingo Rodríguez, quien les tiró por detrás Ha repegado a los gordos, para poderlos matar Tomás le dice a Silvano, esta escopeta no falla Mingo mató a los Hernández, no hay que dejar que se vaya Mingo mató a los Hernández, no hay que dejar que se vaya Ese Tomás Campechano, su valor lo demostró La muerte de dos Hernández, al momento la vengó Y el joven Mingo Rodríguez, muerto en el agua cayó Después de aquella masacre, empezó la llantería San Isidro y Vista Hermosa, y también en Pastoria San Isidro y Vista Hermosa, y también en Pastoria Otro día por la mañana, llegó todo el familiar De pueblos circunvecinos y hasta de Huehuetán Y de Coajín y Cuilapa, también de San Nicolás Que tristeza y amargura, la gente no soportaba Al ver por toda la calle, que a tres difuntos llevaban Al ver por toda la calle, que a tres difuntos llevaban Que tristeza y amargura, que a tres difuntos llevaban Los Hernández de Vista Hermosa, se tuvieron que matar Se tiraron frente a frente, sin echar un paso atrás Ya me voy a despedir, antes de que se haga tarde Ya les cante este corrido, de Marres, El Hino y Los Hernández Ya les cante este corrido, de Marres, El Hino y Los Hernández